La Hora de los Clásicos 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 Susana, estoy loco por tu amor Susana, Susana Susana, estoy loco por tu amor Te lo dije, Edi Manchi La, 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 la Quisiste tener un trono alto como el cielo y más grande que el sol Y te alegaste sin importarte, la herida abierta en mi corazón Y el trono grande que tú querías, se te ha escapado, qué decepción Ahora no tienes tú ni siquiera el duele viejo de mi habitación Y no es que yo, se llama la fe, pero no soy un santo, esténmelo así Ojo por ojo, diente por diente, así dice el código Samburabí Tú te reíste de mí una vez, ahora soy yo quien se ríe de ti Yo me río de ti Yo me río de ti Pasó bonito frente a tu casa, para que sufra lo que yo sufrí Ay sí, ay sí Yo me río de ti Yo me río de ti Tengo un carro de último motel que lo compré por un viaje así, así, así Yo me río de ti El trono grande que tú querías, se te ha escapado, qué decepción Ahora no tienes tú ni siquiera el duele viejo de mi habitación Y no es que yo, se llama la fe, pero no soy un santo, esténmelo así Ojo por ojo, diente por diente, así dice el código Samburabí Tú te reíste de mí una vez, ahora soy yo quien se ríe de ti Yo me río de ti Yo me río de ti Te creíste que era una reina, pero las reinas existen aquí, aquí Vete, ve, falla Yo me río de ti Yo me río de ti Confrí un carro de último motel que lo compré por un viaje así, así, así No me río de ti No me río de ti Por ambiciosa como tú eres, en la pobreza vas a morir, así, así Ojo por ojo, diente por diente, tú eres pasada y yo soy pasada ¡Viva! No me río de ti Ua, 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 yo me río de ti Yo me río de ti Tú te pusiste de mala fe y por eso no te quiero aquí Te fue y coge brisa Yo me río de ti Yo me río de ti Pasó bonito frente a tu casa de nuevo Pa' que sobra por mí Yo me río de ti Tú sabes por qué yo me río Porque tú no tienes Tú no tienes Tú no tienes corazón Tú no tienes sentimiento Y por eso me estoy riendo de ti Ojo por ojo, diente por diente Pero el pasado yo soy presente Nuestro amor vive anhelando poder estarnos mirando Porque en nuestros corazones no caben más ilusiones Nuestro amor lo vence todo, nos queremos de ese modo Como nuestro amor no hay otro Como nuestro amor no hay otro, nos está volviendo locos, locos Nuestro amor es una llama Que con nada ella se apaga Nuestro amor es tan intenso Más grande que el diverso Nuestro amor es increíble Imposible que se apague Nuestro amor va a ser eterno Cariñoso y siempre tierno Nuestro amor lo vence todo, nos queremos de ese modo Como nuestro amor no hay otro, nos está volviendo locos, locos Nuestro amor es una llama Que con nada ella se apaga Nuestro amor es tan intenso Más grande que el diverso Nuestro amor es increíble Imposible que se apague Nuestro amor va a ser eterno Cariñoso y siempre tierno Siempre yo Siempre yo Nuestro amor es tan intenso Nuestro amor es una llama Que con nada ella se apaga Nuestro amor es tan intenso Más grande que el diverso Nuestro amor es increíble Imposible que se apague Nuestro amor va a ser eterno Cariñoso y siempre tierno Tuya Sí, contigo y yo va Pregúntale a la noche Si has visto alguna vez Dos pieles abracándose En una misma piel Mi cuerpo es todo tuyo Tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan Entre la niebla de las dos Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde queda que estés amor Contigo estaré Porque el sol puede mentir Porque el mar puede engañar Tonto puede ser mentira Pero nosotros somos verdad Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde queda que estés amor Contigo estaré Lejano o cercana Lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consigamos dar Una historia de amor La vida nos lo pide La vida nos lo pide Nos lo pide el corazón Mi estrella es toda duda Tu estrella es toda yo Si tú eres mi hombre Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde queda que estés amor Contigo estaré Un regalo cercano Si tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consigamos dar Una historia de amor Como el hielo y el mar Siempre juntos nos va No se murió el amor Aunque no siempre resulta fácil Vivirlo a diario No se murió el amor Todavía La suma de los dos Las ilusiones Las fantasías El hambre de seguir Continúa Más que ayer y menos Que mañana menos Cada vez más fuerte Cada vez más dentro El hierro y el imán Granos de arena Gotas de lluvia Globos de espuma No se murió el amor No se murió el amor Muy al contrario Muy al contrario Sigue avivando El deseo a diario Sin descansar jamás 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 Ninguno de los dos Somos perfectos Somos perfectos Tenemos vicios Hacernos trampa Mentimos porque sí Por vanidad Igual que el campo Mejores frutos Después del fuego Nacen las flores Tras de la tempestad Brilla más el sol En la geografía De un amor perfecto Siempre hay accidentes Que lo hacen bello No se murió el amor Muy al contrario Sigue avivando El deseo a diario Sin descansar jamás Sin descansar jamás No se murió el amor Granos de arena Gotas de lluvia El lobo de espuma Mi cabeza es total Tal para cual El amor nunca muere Ni menos si te enamoras Con el equipo No se murió el amor Sox Hay amor que despierta las piedras Ver aquel que nos despienta alrededor Hay amor que nos abre las puertas No hay amor tan necesario como el sol Cuando llamas estoy A la hora que te invitas voy Tantas veces nos quitas la pena Como tanto es amargo su sabor Hay amor del jardín de hermabuena Como espina puede ser el desamor Cuando llamas estoy A la hora que te invitas voy Hay amor que despierta las piedras Hay amor que derriba fronteras Si fuera posible amarrar Tenerte siempre cerca Poderte controlar Saber cada paso que das Si sales o si entras Si vienes o si vas Las narices a soñar Hay amor como en el sol Es el mar Música 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 Gracias por ver el video. 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 Y Gracias por ver el video. A mi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y 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